Esta canción se titula Si Entendieras Si escuchas Tus palabras salen tiernas Si es que estudias mi sonrisa Se refleja la inocencia Si entendieras que nunca Dejaré de amarte Que en mis horas tristes Siempre yo estaré Si entendieras que el tiempo No podrá borrarnos Que en tus pensamientos Siempre yo estaré Si entendieras que lo que pronunció Está lleno de franqueza Entonces en tu vida Moriría la tristeza Si entendieras que nunca Dejaré de amarte Que en mis horas tristes Son cuando no estás aquí Si entendieras que el tiempo No podrá borrarnos Que en tus pensamientos Siempre los recuerdos Te hablarán de mí Si entendieras que lo que pronunció Está lleno de franqueza Entonces en tu vida Moriría la tristeza Si entendieras que el tiempo No podrá borrarnos Si entendieras que nunca Dejaré de amarte Si entendieras que el tiempo No podrá borrarnos Si entendieras que el tiempo No podrá borrarnos Si entendieras que el tiempo No podrá borrarnos Que en tus pensamientos Siempre los recuerdos Te hablarán de mí Te hablarán de mí En tus pensamientos Siempre los recuerdos Te hablarán de mí Te hablarán de mí Te hablarán de mí